Las entradas para los conciertos de las fiestas de Sanse 2015 ya están a la venta. Los interesados pueden conseguirlas tanto en los portales de venta online como en la oficina de venta presencial que Festejos ha habilitado en el caserón. Del 24 al 30 de agosto serán siete los espectáculos musicales del anfiteatro que requieran entrada. Los conciertos de Sweet California, La Noche del Rock con Medina Zahara y Loquillo y Antonio Orozco, la fiesta electrónica, el Festival of Colors y el Festival Indie y el Encuentro con los Loonies del domingo día 30. Con precios muy ajustados, este año las entradas no contemplan descuentos para empadronados, por lo que no hará falta acreditar estarlo para poder adquirirlas ni tendrán un número limitado de venta por persona. Eso sí, los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto para poder comprarlas. La ventaja de hacerlo de forma presencial, tanto en la oficina de venta provisional instalada en el caserón como en la taquilla el día de cada concierto, es que no llevarán recargo por gastos de gestión, como sí ocurre en la venta online. Esta oficina de venta de entradas en el caserón abre de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.